hola amiguitas y amiguitos como están miren ahora les traigo unas arracaditas unas de girasoles y unos de de unas rosas y me adelanté a hacer un paso para este no entretenerles tanto el vídeo sí bueno estos los hice con alambre tengo este alambre no es muy grueso la verdad no sé cuánto de cuánto sea les digo que solamente está muy manejable miren este alambre yo lo compro a veces para para estas cosas que hago este para los para los moños y la verdad a veces no ni siquiera me fijo solamente veo que me sirva pero este pues ustedes vean hay uno que esté flexible sí bueno yo ocupe un envase de estos corte 15 centímetros 15 centímetros de alambrito y lo voy a a enredar aquí y del otro lado voy a dejar como dos centímetros y ese le voy a dar vuelta luego con unas pincitas lo voy a acomodar sí si ven que te tienen que cortar algún piquito o algo pues se lo cortan y listo para que no vaya a picar bueno aquí está y nos queda algo así yo nunca había hecho alambrismo amiguitas nunca eso es esto ahora estoy este enseñándome eso porque me llama la atención también pero estoy aprendiendo con lo que tengo sí bueno entonces aquí tengo estas pincitas que son de de engarse y con esta voy a hacer el el nudito entonces el el orificio donde va el el arete es el el alfiler para el lo que tengo que hacer es aquí sujetarlo y con la otra mano dar vuelta solamente podemos darle una o dos voltecitas más y listo cortamos el sobrante y ya nos queda aquí nuestro si ven que se enchueco o algo así lo que hacen lo vuelven a meter aquí y lo le vuelven a dar forma así y otra vez y otra vez va a volver a salir redondita miren bueno entonces vamos a proceder con mi pasta bueno voy a hacer primero el de el de el de florecita si tengo esta esta pasta que ya tiene mucho que no la trabajo y ya se me está haciendo dura entonces voy a trabajar voy a estirar que no me quede que me quede delgada más o menos delgada así porque van a ser varias capas entonces aquí tengo mi aquí tengo mi arito y voy a cortar con este cortador miren este cortador es como de florecita ven y voy a cortar muchas florecitas tiene un marcador tiene un marcador entonces por eso le aprieto aquí porque tiene un marcadorcito no importa no importa de todos modos se va a borrar pero 2 4 6 7 8 bueno aquí ya corte muchas entonces entonces aquí lo que voy a hacer voy a buscar una que me quede gruesecita las que están más gruesecitas 2 4 6 8 me faltaron lleva 4 4 florecitas cada lleva 4 florecitas cada cada flor si es que la de abajo no cuenta porque es el soporte nada más vamos a poner pegamento y vamos a acomodar voy a acomodar primero la del medio y así y luego voy a acomodar la de un lado para ir acomodando los pétalos ahí está la otra y aquí está la otra no le quiero aplanar mucho ahorita porque miren y queda así esa es la primera la primera la primera capa para que no se nos vayan a salir nuestras flores y acá vamos a poner pegamento otra vez y vamos a poner otra florecita que quede igual o sea no que quede que quede igual que la otra o sea una encima de la otra tal cual así no así como a veces las ponemos así sino tal cual porque es la que nos va a sellar nos va a sellar este la es la que nos la que nos va a sostener y necesito que que sostenga bien entonces por eso esa la ponemos así si necesitan acomodar ahorita es tiempo y así tratando de que queden en el medio bien así ahí está y ahora sí voy a volver a poner pegamento voy a volver a poner otra pero ahora sí la voy a poner eh ahora sí la voy a poner así no así ahora sí la voy a poner así entre pétalo y pétalo me faltó un petalito déjenme sacarlo no le conté bien no le conté bien y volvemos a poner pegamento y también esta va a ir eh también van a ir así no derecha también todas van a ir así haciendo haciendo así y luego así y así cada cada no me acuerdo entre veradas se dice no no parejas para que resalte una y otra aquí están miren y ahora lo que voy a hacer es con un boleadorcito con este como como boleador que tiene bolitas voy a a ver si alcanzan a ver voy a asumir así para pegarlas y que sobresalga la flor miren como se como se esponja miren eso me encanta me encanta como se esponjan las flores y ya nos queda así voy a ponerle un poquito de coloretito 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 un poquito de colorete rojito del que le pongo a los a los girasoles nada mas para darles una una este un matizadito un matizadito miren bien entonces aquí estamos con estas si hay que acomodar algo lo acomodamos ya ya si quedan quedan este bien separadas bien separadas bueno y ahora con verde aquí tengo un un este un moldecito de hoja agarro la mas chiquita y hago la flores la hojita perdon ahí esta una que quede lo mas delgadito que se pueda porque estas hojitas que tengo el moldecito sondo entonces salen a veces muy muy gorditas y no me gustan tan gorditas entonces le saco lo mas que puedo para para que no se vean tan gordas bueno ahí esta voy a agarrar otro pedacito y voy a poner pegamento aquí en el aro a un costado entre el aro y la flor estos aretes se ven muy bonitos y sobre todo así con el alambrito este se gasta muy poco y la pasta se gasta muy poco déjenme ver es que este lo hice diferente al del girasol este le hice el piquito hacia afuera le da mucha vista la hojita miren y esta otra hojita se la di hacia afuera y miren ya se esta viendo verdad bueno este otro pedacito de pasta que saque lo voy a pegar acá de este lado en las hojitas para que también no lo sostenga y no se vaya a caer y se me cayó la y se me cayó la el pedacito que saque entonces es un pedacito muy chiquito nada mas para que agarre a la parte de atrás miren así y por acá es el derecho bueno todavía aunque son de molde y todo pero de todos modos pues tiene tiene uno que es que este quiere darles su acabado no nada mas es así ya si nada mas fuera así pues mas rapido pero no hay que estarles dando sus toques bueno a estos les voy a poner una una un corazoncito de color amarillo es un corazoncito muy pequeño aquí esta uno aquí esta otro y aquí esta otro tienen que ser pequeñitos 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 ahí esta y ahora con el boleador voy a acomodar un poquito nada mas y ahora con un poquito de pegamento le voy a poner una gotita a cada una y voy a ponerle unas piedritas estas son del numero 10 es piedrita de las de las uñas del numero 10 y también le voy a poner una a cada hojita este pegamento blanco es el mismo con el que yo hago mi pasta es el mismo que pego la pasta entonces yo se que mi pegamento esta bueno entonces se que si me aguanta bueno miren ya quedo y cambio muchisimo si ahorita el que tengo aqui esta mas fresco tambien por eso luce diferente porque ya esta mas mas oreado voy a levantar un poquito voy a levantarle un poquito voy a levantarle un poquito voy a levantarle un poquito los pétalitos los pétalitos así así ahí esta y aqui tengo mis ganchitos para el arete si voy a este abrirlo con mis pinzas lo voy a abrir y lo voy a meter y aqui esta fresco y me da un poquito de miedo lastimarlo pero les tengo que decir todo ahi esta ahi esta ahi esta ahorita les voy a hacer el girasol y aqui esta miren que bonitos estan eh vamos a ver como se ven de repente se me quieren tapar los oidos porque a veces duro tiempo que no me pongo aretes y se me empiezan a querer tapar miren amiguitas que bonitos se ven bueno ahora vamos a estoy haciendo el video corrido ahora vamos a hacer el girasol este de aqui miren que bonito tambien quedo es el mismo procedimiento esta pero para que usen sus moldes saquenlos usenlos en algo que bonitos miren es lo que todavía estan frescos pero bueno de aqui voy a sacar estos tambien son uno dos déjenme ver que a veces les pongo dos a veces tres dos tres estas son tres capitas entonces aqui esta uno dos tres y de una vez voy a sacar seis del pequeñito dos tres cuatro cinco este es el mini este es el mini este es el mini este es el chico y este es el mini este es el tiro muy chiquito ahorita lo armamos rápido aqui tengo el aro vamos a poner uno abajo vamos a tantear que quede en medio así así vamos a tratar que quede en medio déjenme ver así 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 tres luego voy a poner uno que quede igual y luego vamos a poner el otro entreverado y con un este con un boleador un poquito mas grande este este no se si era este no yo creo que con este mismo lo que hago es subirlo me encanta cuando se suben así las flores y vamos a ponerle también una matizadita pero este en color como naranja como durazno algo así coral y vamos a acomodar los pétalos bien ahí están y ahora voy a acomodar los otros pétalitos a un lado siempre es uno abajo uno abajo y luego va a ir por los dos de mas arriba si tanteando que queden igual así me quedan tres pétalitos adentro del círculo igual así tres y ahora vamos a acomodar esto esto se tiene que hacer así pronto porque si no lo hacemos pronto se nos empiezan a secar y ya después ya no inflan igual lo que pasa es que les digo que mi pasta está un poco seca ya tiene muchísimo que la hice y pues he estado trabajando otras cosas entonces más bien estoy tratando de gastármela porque así con este boleador chiquito voy a hacer miren qué bonito se inflan a mí me encanta cuando se esponjan me encanta me fascina cuando se esponjan y luego con este le hago otra vez y luego con este para que quede más amplio miren si vamos a darle también su colorada porque eso es lo que nos resalta más como girasoles miren si vamos a hacer otras dos hojitas ya me lo terminamos trato de que el video no esté muy 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 largo pero pues de todos modos hoy no lo corte hoy así lo dejé para que vieran bien cómo le hice necesito que me queden del mismo tamaño aquí está y ahora lo que voy a hacer es otra vez ponerle este pegamento hacia acá y hacia acá yo trato de que quede agarrando también un girasol para que peguen mejor y este los piquitos los dejé hacia adentro este de acá los dejé hacia afuera y este los dejé hacia adentro entonces voy a acomodar un piquito y listo y vamos a ponerle el de acá atrás el pedacito para sostenerlo y que no se caiga así ahí está y ahí está y ahora lo que voy a poner es el centrito de aquí cafecito de aquí de en medio y ya nada más su piedrita y ya acabamos les digo que mi pasta ya está muy este muy reseca pero pues me la quiero terminar porque nada más que mi pasta como yo le pongo cloro a veces hay personas que no quieren no la quieren con porque ven que le pongo cloro y me dicen no es que me gusta un cloro es que no es mucho el cloro le pongo una o dos cucharitas no es mucho pero me la protege muchísimo tiempo esta pintura esta pasta tiene muchísimo que le hice como unos tres meses la verdad y no le ha pasado nada nada le ha pasado entonces nada más se me está haciendo un poquito dura pero eso es lo de menos ahí les dejé la receta ahí en el canal déjenme le pongo el arito de una vez para ahorita ya nada más ponerle la piedrita y ya estamos del otro lado y vamos a ponerle las piedritas a mi me encanta tener piedritas de estas porque aparte de que me rinden un montón la verdad yo las uso para todo y parece que nunca se me acaban entonces me encanta tener estas piedritas y le pongo todo y no se siempre tengo el bote igual y dura mucho pero si me gusta mucho tener piedritas les da otro toquecito de las cosas y listo ya están estos después yo siempre lo que es lo que es joyería eso siempre lo barnizo después con resina entonces por ahí también hay un vídeo de este de cómo los barnizo con resina pero miren qué padre se ven otra ahí estoy haciendo varias varias cositas y se ven muy padres qué voladas hoy miren bueno amiguitas y amiguitos pues por hoy eso es lo que les tengo y me puse a hacer uno y dije miren aquí tengo uno cuadrado que hice también lo hice con esta botella no necesitamos a veces muchas cosas entonces ahí mismo con lo que tengamos podemos ir haciendo nuestras nuestras este cositas que ocupemos y a veces los los aritos estos el otro día fui a plaza tapatía y me daban el par en 15 pesos entonces dije están caritas porque yo ocupo muchos para estar practicando pero miren ya me puse a hacer y me gustaron por ahí voy a hacer algunos los pueden hacer del tamaño que quieran hasta con una pluma con un cualquier cosa pueden usar para miren aquí hay muchas cosas que pueden hacer depende del tamaño que quieran hacer los círculos y pueden hacer un buen de cosas bueno amiguitos y amiguitos pues eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo bye chicas gracias que estén muy bien cuídense mucho gracias gracias gracias